¿Qué pasa gente? Aquí Nightwear y hoy os trae, bueno, os voy a anunciar una nueva sección en el canal que es conjunto a Dan de Puerta al Sotar. Básicamente se llama el Reto Gamer, como estáis viendo aquí en el título. Y consiste en que nos iremos retando a juegos, es decir, en mi caso puedo jugar a casi todas las consolas, excepto las últimas. Y él puede grabar casi todas las consolas menos portátiles y ordenador. Así que lo intentaremos hacer todos los viernes y aquí va mi primer reto. Dan, tienes que jugar Shenmue o Shenmue Nero S de Dreamcast. Así que bueno, muchas gracias por ver este vídeo, podéis pasaros para el canal de Dan para ver su reto hacia mí, aquí en la caja de descripción. Y nos vemos el viernes, hasta ahora.